antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal y le me gusta el vídeo para ver más contenido así como éste como ya saben yo soy plastic adicto y en esta oportunidad les voy a mostrar más o menos cómo hice el custom del punisher temporada 2 para mezco aguanto el collective bueno digo para mejor cuanto el colectivo porque lo hice con parte de mezco aguanto el colectivo y lo mostré en un vídeo para personas me han preguntado así que me tomé la libertad de hacer este vídeo este cuerpo lo compré en ebay les voy a dejar todos los enlaces abajo y este cuerpo en la descripción va a tener todos los enlaces básicamente esto es un zombi que viene en un tupac lo venden por 40 a dar el cuerpo con otra ropa por supuesto el king y los zapatos y lo compré más que todo por los jeans y por el cuerpo obviamente las botas son las mismas únicamente no se les cambió el color pero si lo escogí básicamente por el jean y porque comparte el mismo cuerpo que el punisher que lanzó mezco hace que iba a compartir varias partes ya puede usarlo así como ven la piel de este cuerpo era así como color verde putrefacta aquí ven debajo de la camisa todavía estaba entre el cuerpo lo que hice fue cambiar los antebrazos de que los antebrazos son color pierno piel normal y es básicamente las de este versión de arte o vigilante porque estos antebrazos como no se van a ver porque obviamente el traje que recubre todo estas dos figuras comparten el mismo cuerpo también y el mismo color de piel de hecho creo que el mismo cuerpo hace todo porque a veces el color piel cambia entonces lo que tienen que hacer es calentar un poco acá esta zona del antebrazo y alar hacia afuera fíjense que ahí todavía se ve el color verde en la parte de arriba del brazo entonces bueno compré este cuerpo y luego compré esta franela negra por 9.99 les voy a dejar el enlace en la descripción para el vendedor tiene muchos colores 9.99 con envío gratis y bueno le coloqué la camisa y luego lo único que me tocó cambiar fueron las botas de color porque obviamente estas botas vienen color beige eso sí en las botas es una sola pieza no tiene articulación es únicamente así como viene son muy lindas y todo pero no tienen articulación entonces eso va a ser un problema fíjense que la pinté con este marcador no sé qué tal voy a resistir porque obviamente es plástico y esto es un marcador pero por lo menos por el momento están manteniendo bien el color en algunas partes fíjense que es muy incómodo bueno aquí se posó bien pero si incómodo parar la figura de repente exacto de repente la va a poner y se cae porque no tienen pivote de hecho te envían gratis la base porque saben de antemano que no vas a poder pararla así que entonces también la base de regalo obviamente más adelante buscaré algunas otras botas para colocarle o que sale de éstas no estoy muy seguro entonces lo que vamos a hacer es usar el chaleco del pulitzer que viene con la figura obviamente tenemos que tener el pulitzer de netflix de mezco y este es el chaleco que viene se abre aquí por un lado fíjense que tiene sus tres botones y se coloca normal hay que quitar obviamente la cabeza para pasarlo por el brazo y luego cerrar aquí estos tres botones y listo colocamos la cabeza de john berlton la que viene con extra con el pulitzer de mezco original y fíjense lo acertado o lo cercano que se ve al pulitzer como lo vimos en la temporada 2 obviamente esto es basado en una imagen de referencia pero bueno quien tenga la cabeza manipul que es una hermosura de cabeza para john berlton que de hecho tiene el corte de cabello más acertado para temporada 2 necesitarán como en un cuello porque esto viene sin el cuello la versión nueva va a venir con el cuello pero la que ya salió no entonces yo lo que hice fue abrirle un orificio a un hueco de un thor a un cuello un thor que mezco viene con varias cabezas y varios cuellos y bueno quien pueda comprarla en ebay también está el cuello ya viene aparte pero en este momento creo que está agotado igual estén pendientes entonces bueno yo uso este cuello porque soy pobre y no puedo estar tanto en este custom y hay que ponerlo así un poco a la fuerza abrí ese orificio para que entrara completamente el pollo de aquí porque es más largo fíjense que dentro allí el cuello el color de piel no es un match perfecto pero obviamente ahí cuadra la cabeza eso sí sin volto ni nada queda puesta como a presión después de acomodar el tamaño la altura que la deseen pero el color de piel no es exactamente el mismo sin embargo cuando cambiamos las luces o no pongamos luces tan directas de verdad que no se nota tanto la diferencia es una luz normal de cualquier lugar no tiene tanta luz de frente y como ven si hay cierta diferencia este se ve más parecido pero se ve menos profesional de hecho fíjense lo parecido que se ve por el corte de cabello que usó la temporada 2 muy diferente a la temporada 1 entonces como que me gusta más pero con esta se ve más cercano anterior entonces parece como más profesional no sé más original no sé cómo decirlo voy a dejarle por los momentos esta cabeza de la que es la que viene extra con el punición que como comenté no es la más regular para este punto y ser temporada 2 pero se ve bien compuesto al lado del otro entonces dejemos esto por acá y lo que les voy a recomendar es que las botas del joker pueden funcionar perfectamente para esta versión pero ajá tienen que conseguir otra figura o las botas aparte fíjense cómo son las botas para esta foto para esta referencia y estas botas del joker quedan a la perfección obviamente habría que buscar nada aparte creo que las de por ahí en 30 dólares o algo solamente las botas aunque el cuerpo del joker cuesta 44 y viene con las botas y la camisa la camisa cuadra del zombi la que viene con el zombi con el hueco alante y todo eso bueno tampoco la desperdicie la abrí en el frente y se la coloque al logan al logan que recibe y revisé hace poco que viene con el parche en el ojo fíjense que tiene un hueco alante y todo pero cuando no la acomoda así para que casi ni se ve se podría coser allí para que se tapara un poco más pero a mí no me importó mucho se ve muy pero muy bien lo que hice fue la manga también costó mucho entrar hay que romperle un poco la costura del puño y comenzar a doblar para que entre y tenga este look un poco más albañil un poco más canadiense un poco más como logan la verdad que estoy muy satisfecho la verdad que aproveche el 100 por ciento de la figura esto aquí lo despegue esto viene la camisa viene pegado el jean con dos costuras una adelante y una atrás lo único que tienen que hacer es jalar un poco por ejemplo acá atrás un poco hacia arriba cuando tenga la camisa metida por dentro y corta la costura un poco allí y sale fácilmente para poder ponerle la camisa un poco más por fuera un poco más casual que se vea así estoy muy satisfecho con este curso del punisher temporada 2 como los voy a exhibir juntos algún día voy a dejarle esta cabeza que viene con la versión de mezco para que parezcan más una pieza de complementos a una con la otra ya que la otra versión de maripoll se distancia mucho con el logan la verdad que fue un retruque como dice por ahí un accidente que le quedar tan bien la camisa soy muy satisfecho también con el look de esta figura ahora se ve un poco más diferente se ve un poco más logan aunque la verdad que con la chica también se veía bien estoy en una disyuntiva muy pero muy grande sin embargo estoy muy satisfecho mucha gente me había preguntado sobre el cuello también por somos y lo mostré en este vídeo de la cabeza manipul para esta figura para que vean allí lo mostré para que tuvieran allí una referencia como colocarlo y todo eso entonces la verdad que me gusta también cómo se ve con esta cabeza que viene con la versión de netflix se ve muy bien juntos estoy muy satisfecho y bueno ya comenté con el logan aquí tiene unas fotillos de logan posando para que vean lo chévere que se ve con su camisa a cuadro no sé qué voy a hacer con las botas aún estoy pensando comprar un joker de esos que viene únicamente el cuerpo y trae las botas y la ropa pero quiero ver en verdad que puedo aprovechar el cuerpo para hacer algo así como esto donde todo sea ganancia y no tener que desperdiciar ninguna pieza y nada por el estilo que eso nunca se va a perder muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá espero que estén satisfechos con la receta de este punisher temporada 2 y con la explicación de cómo colocar el cuello custom o una de las explicaciones porque obviamente cada quien tendrá su receta si fue que lo logré hacer yo con un cuello que ya tenía de el thor de mesco aguanto el colectivo ya que esa viene con tres cabezas y tres cuello obviamente no iba a ser los tres cuellos entonces usé eso ya lo había mostrado por allí en otro vídeo pero ya que en el vídeo del punisher me preguntaron tanto me decidí a mostrarlo nuevamente para complacernos hasta luego hasta luego